Música Hola, hoy les voy a traer la review de la película Capitana Marvel, de Marvel ¿Qué decir de esta película chicos? Esta es la película más mala y más mediocre del universo cinematográfico de Marvel No me gustó nada, fue una lata la película Pero antes de empezar las valoraciones de esta mediocre película Tengo que hacerles un alcance Yo esta película me negué a verlo al cine en el estreno Porque yo siempre estuve en contra de las palabras de esta señorita Brie Larson Le encuentro que es una feminazi y una discriminadora Esta señorita se da el lujo de andar discriminando y de andar haciendo juicios de valor Y creyéndose superior al resto Y a mí siempre me molestó esa política La política de los social justice warriors Las políticas de las feministas Las políticas de lo políticamente correcto Que está matando el cine estadounidense Yo estuve totalmente en contra de las palabras de esta señorita Y si algo nunca me ha gustado es la gente que discrimina Yo me he sentido en mi vida muy discriminado Y esta señorita viene y me discrimina Así que yo nunca estuve de acuerdo con esta señorita Nunca estuve de acuerdo con el casting Nunca estuve de acuerdo que colocaran a esta actriz como Capitana Marvel Creo que es el peor error de Marvel Y creo que realmente es algo que realmente A la larga le puede dar muy malos réditos al universo de Marvel Por eso yo de hecho tengo un vídeo hablando de esto Así que deberían, lo voy a dejar en la descripción el vídeo Donde hablé sobre todo esto del problema de Brie Larson Para que lo chequen y vean que Por qué opino lo que opino sobre esta señorita Ahora bien Esta película es la peor película de Marvel Con diferencia, es la más mala de Marvel En cuanto a calidad cinematográfica Dirección y otras cosas que voy a analizar en mi review Es la más mala de Marvel Pero creo que hay dos cosas que le ayudaron a esta película Punto uno, que es de Marvel Creo que cualquier producto que saque Marvel va a ser un éxito Y punto dos, que la gente está con hate por Avengers End Games Y creo que como esta película se lanzó antes La gente la fue a ver al cine y todo Es el típico, la típica máxima del cine Películas horribles, películas malas Que le va bien esta quilla Esta película tiene mil millones Sobre mil millones de la taquilla mundial Y creo que realmente Esta película no merece La taquilla que tiene Vemos películas como Alita Películas como Shazam Películas que son maravillosas Películas como Glass Que son increíbles Pero que no La apoyó la gente Y vemos esta basura Que tiene buena taquilla Y es realmente algo que a mí En lo personal Me molesta mucho Por eso yo esta película No la vi En el estreno No la fui a ver al cine Y por eso esperé tanto Para hacer esta review Porque cuando tú No estás de acuerdo Con las políticas de la película No la vas a ver al cine Eso es claro Muy bien Pasando a mis valoraciones Esta review va a ser corta Porque esta película No amerita Un análisis más extenso Y tampoco amerita Un análisis con spoiler Así que Voy a ir Paso a paso Primero vamos a analizar La forma de dirección La forma de dirección es mala Yo creo que estos directores Se nota que son directores Que están recién empezando En el cine La dirección Tiene muchos problemas Tanto En los encuadres de cámara En la forma de dirigir A los actores La forma de dirigir Las secuencias de acción Realmente esta película Se nota Que son directores Que están realmente Empezando a dirigir La dirección No me gustó nada Y creo que Estos directores Están aquí para Filmar el check Y ir La dirección No me gustó nada Otra cosa que no me gustó El guión El guión es El típico guión Que Que Se Es lleno de clichés Por todos lados Es un guión Que tú Lo adivinas Toda la película Es un guión De las típicas El guión típico Prototipo del héroe Es un guión Que Los diálogos Son fome Los diálogos Son malos Predecibles No Tú adivinas La película Es un guión Que no te No te llena No No Es un guión mediocre No me gustó nada El guión es lo peor De la película Porque tú A medida que va avanzando La película Tú vas adivinando Y cuando uno Empieza a adivinar La película Eso quiere decir Que estamos muy mal Este es un guión Que no tiene sorpresa Es un guión Que los diálogos Son planos Y no Realmente el guión No me gustó Otra cosa que no me gustó Son las secuencias de acción Las secuencias de acción Son de pena Son malas La forma de dirigirlas La forma de guiarla No me gustó nada Nada Las secuencias de acción Otra cosa que no me gustó Son los efectos especiales Los efectos especiales Son los peores efectos especiales Del universo cinematográfico De Marvel Son pésimos Son malos Los guións El CGI se nota realmente Y creo que cuando La Capitana Marvel Se transforma en Super Saiyajin Los efectos son malísimos Y realmente se nota Se nota el croma Se nota Que está hecho a la rápida Esta película se nota Que está hecho a la rápida Con tres pesos Es una película Que parece una película De clase B Más que una película Clase A Del universo cinematográfico De Marvel Y creo que Se nota Las secuencias de acción Son malísimas Otra cosa que no me gustó Es la fotografía La fotografía está horrible Es la peor fotografía Del universo cinematográfico De Marvel Es una fotografía Que Es muy oscura Esta película Es muy mala La fotografía Es muy oscura Realmente Tú tienes que Esforzarte Para apreciar bien Para apreciar bien Lo que pasa en pantalla Es muy mala Es muy oscura No me gustó La fotografía La fotografía Cuando En exterior La fotografía Es pésima Es mediocre Y realmente Y realmente a mí Esta película No me gustó Nada No me gustó La dirección No me gustaron Los efectos especiales No me gustaron Nada Nada No me gustaron Los villanos Los villanos Son los típicos villanos De Marvel Son los típicos villanos Planos Son los típicos villanos Predecibles Son los típicos villanos Que te encontrarías Y en cualquier película mala Y creo que Uno no No empatiza Con los villanos No empatiza Con los actores Y realmente A mí no me gustaron Nada Los villanos No Nada Nada Y por último Las actuaciones Las actuaciones Son lo peor De la película Como el guión Es malo Los actores Tienen un guión Malo Para guiarlos Y realmente Los actores Están por firmar El cheque Y ya Son actuaciones Planas Son actuaciones Típicas Son actuaciones Muy tópicas Que no me gustaron Nada Si bien Hay actores Buenos La forma De dirigir A los actores El guión Y las actuaciones De ellos mismos Realmente deja Bastante que decir Y creo que Es una película Que no va a ser Recordada En ese ámbito En conclusión Una película Mediocre Una película Fome Una película Predecible Una película Que es la peor Del universo cinematográfico De Marvel Una película Que tú Las vas adivinando Una película Con actuaciones Mediocres Con Una fotografía Mediocre Con Una Forma De dirigirla Mediocre Una película Mediocre Una película Que es la peor De Marvel Y realmente Estamos en presencia De un producto Muy malo Un producto Que realmente No entiendo Por qué Se fue A mil millones Y realmente Creo que Es la peor De Marvel Con diferencia Chicos Con diferencia Es la peor Película Del universo Cinematográfico De Marvel Y creo Que Yo Realmente Espero Que Veren Games Esa va a ser La grande Esa va a ser La espectacular Y Pero Capitana Marvel Una película De mierda Que no me gustó Nada Y creo que Realmente Estamos en presencia De un producto Mediocre Estuvo bueno Que no la fuera A ver Al cine Estuvo bueno Porque realmente Esta película No se merece Que la vayan A ver al cine Tanto En las políticas Que En las mismas películas Te tratas de meter Como en las políticas Como en la polémica Que tuvo Que rodeó Esta película Y como En todo lo que está Pasando Alrededor De esta película Esta película Te hace ver Como que Si tú estás En desacuerdo Con esta película Es porque Eres un misógeno Eres alguien Que te En contra De la mujer Y realmente No es así Esta película Es mediocre Esta película Es mala Y creo que Esta película No merece El más mínimo Cariño Trato Ni nada Es la peor Película de Marvel Y creo que Realmente Realmente Esta película No se merece Absolutamente Nada Chicos Y es una pena Que le esté yendo Bien en el cine Porque es una película Mediocre Me aburrí Completamente Y me felicité A mí mismo Por no haber gastado Ni un centavo En esta carga de películas Si les gustó esta review Pulgares por arriba Y suscríbanse chicos Chao Chau